Bueno, estoy acá en la zapatería y voy a explicar un poco la psicología de los zapatos. Estoy buscando un zapato blanco y acá tengo las únicas opciones de zapato chato. Bueno, tengo otra más que está acá, ¿sí? Pero este zapato dice... Tengo 13 años. Este zapato, que es el que va ganando hasta ahora, dice... Estoy correcta, estoy correcta. Sí, el zapato dice... Zafo en todas circunstancias, me adapto, soy aceptada en el trabajo y todo está bien. Combino con muchas cosas, excepto de que los puntitos son dorados. La otra opción de zapato blanco era este. Este zapato blanco grita... Tengo 40 años, así que no me puedo comprar este zapato hasta el año que viene. Este zapato de chaval edad. Este zapato... No. Este zapato, rojo que está acá, es muy lindo. Y zafa. Y dice... Tengo estilo, voy con muchos vestidos y... Lamentablemente no tiene un taco alto, pero por eso el zapato dice... Soy aceptada en cualquier trabajo, especialmente en el lugar donde yo trabajo... Porque no puedo usar tacos muy altos. Después el zapato que yo quiero es un zapato color nude... O sea, tipo sin color... Pero como no hay, creo que voy a comprar este, que es un zapato medio doradito. Medio como en punta, pero chato. El zapato chato dice... Estoy lista para correr... Estoy lista para zafar... Voy con casi todo... Estilo medio formal... Así que... Dice llévame... ¿Sí? Así que acá hay otros estilos de zapato... Pero... Tengo varios de estos... Ah... Lamentablemente el zapato plateado que estaba buscando tampoco está en mi talle... Pero bueno... Creo que... Ah, y este zapato... Uy, este zapato lo puse acá porque este zapato dice... Uy, este zapato dice... Estoy lista para ir a tomarme una siesta... Y al mismo tiempo estoy lista para ir a sacar la basura... Este zapato dice... Llévame que... Zafo en todas circunstancias... No soy fashion... Pego con todo porque soy marrón... ¿Sí? Pero obviamente no es muy estéticamente agradable... Y puede parecer hasta unisex... Bueno... Generalmente los zapatos hablan y dicen mucho de nosotros... Así que... Esta fue una breve explicación... De lo que zapatos dicen... Y bueno... Voy a proceder a ponerme mi zapatilla... Que obviamente dice... Me encanta hacer ejercicio... Bueno... Nos vemos... Chao...